... ...una causa saharaui que cada año reúne en Segovia multitud de personas... ...que se acercan hasta esta jaima para conversar y conocer de cerca el conflicto en la zona. "...el colocar una jaima que es la tienda típica de los nómadas saharauis... ...tiene primero el sentido de traer un poco del Sáhara a Segovia... ...no olvidemos que el Sáhara fue territorio español hasta 1975... ...en que el último gobierno de la dictadura lo entregó a Marruecos... ...y que Marruecos lo conquistó por la fuerza... ...por lo tanto eso tiene ese sentido, traer aquí un poco del Sáhara... ...ello también nos lleva a agradecer con esta presencia a las instituciones... ...a las personas que colaboran con la causa saharaui... ...con su ayuda para que nosotros a través de la asociación... ...adquiramos bienes como alimentos, medicinas... ...o traigamos a los niños del Sáhara todos los veranos". Un año más 15 niños saharauis están pasando el verano en la ciudad... ...gracias a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia... ...y participaban también en estos actos. Junto a esa jaima también exponían un tebeo donde puede conocerse... ...el conflicto en el Sáhara en menos de 3.000 palabras. Un recital de poesía que dirigía el poeta segoviano Jesús Pastor... ...era otro de los actos con un mensaje de ilusión... ...y de vida por solucionar el problema en esta parte del mundo. "...demasiado amarga y violenta, sin que se cierre ni se olvide la herida... ...Sáhara, tierra querida, tus costas bañadas por el azul turquesa del océano Atlántico... ...Sáhara, astro occidental, Sáhara, Algarabilla, Sáhara, Arabilla... ...hija musulmana, hermana africana, lengua castellana, madre Nabila va mezquina". Unos versos que reclaman libertad, solidaridad y colaboración con el pueblo... ...y que eran recitados por Fátima Galia y también por la reconocida Zahara Hasnagui. Tras años de asfalto, cabalgaba las arenas, rescatando estrofas infantiles y muñecas de marfil. Una flor, sobre una tumba anónima, derramaba sombra en la yerma claridad. Condecoraba la tierra al soldado civil. La sencilla ofrenda ennudeció mis pensamientos, la pompa y el clamor. Y me inundó la lluvia y no supe qué decir, decidí sentir. Porque la cultura del Sáhara y España tienen muchos lazos en común. También los niños saharauis que están aquí han preparado sus poesías... ...en una manera de rendir homenaje a una cultura saharaui... ...que curiosamente a pesar del abandono que España ha hecho de ese territorio... ...es una cultura todavía española. Es decir, es una cultura en la que se habla español, se escribe en español... ...y las poesías, además del hasanía, que es la lengua saharaui, las escriben en español. Por lo tanto, es una enorme satisfacción para la asociación... ...el buen resultado que ha tenido el poner estos días la jaima aquí en Segovia. Un acto que contaba con la visita del delegado saharaui para España... ...que conversaba con los presentes para acercar su visión sobre el problema en el Sáhara. Es una cuestión no de una persona o de otra, sino de muchas personas... ...que se van añadiendo a esta gesta solidaria con el pueblo saharaui... ...que realmente la lidera, la asociación, pero se suma a ella... ...no solo a otros ciudadanos, también la instruye... ...porque en este acto participan concejales, participan autoridades... ...y es una manifestación de la solidaridad y el apoyo y los buenos sentimientos... ...que tiene la población y esta ciudad, muy en particular con el pueblo saharaui. Teniendo en cuenta que la cuestión de Saharaui es una cuestión que en toda España... ...y en la institución española saben que es una cuestión de mucha responsabilidad española. España abandonó el salón central en 1975, condición que no puede haber hecho... ...porque realmente lo entregó a terceros. Esa responsabilidad sigue para hoy, España sigue siendo la potencia administradora... ...de el Estado Occidental, mientras no termina el proceso de colonización... ...que quedó inconcluso en 1975. También se realizaba el tradicional ritual del té. Y se degustaban dátiles característicos del Sahara. Muchos segovianos se acercaron hasta La Jaima, donde también se realizaba... ...una lectura de poesía interrelacionada con los colores de la bandera saharaui... ...con sus colores rojo, blanco, negro y verde. Una jornada de convivencia, pero por supuesto de reivindicación. Va en esa dirección, en demandar, en exigir, en pedir... ...que se asuma la responsabilidad por parte de las autoridades españolas... ...para que España lidere esa búsqueda de solución... ...y que los saharaui puedan decidir qué futuro quieren... ...y no el que se le imponga por la fuerza... ...que realmente está haciendo Marrocos... ...con la ayuda española en aquel entonces. Pero en estos más de 38 años... ...ningún gobierno español... ...ha hecho lo que le corresponde... ...para remediar... ...esa mala acción que se hizo en tiempos de Franco. Estamos ya en gobiernos democráticos... ...estamos en España democrática... ...y se supone que ya es hora de remediar... ...y reparar el daño que se cometió injustamente en 1905... ...por el último gobierno de Franco, contra el pueblo saharaui. Creo que es la exigencia que estamos haciendo los saharauis... ...es la demanda que está haciendo el movimiento sobre el español... ...y la demanda que se hace desde aquí de Segovia... ...consideramos el saharaui que va en vanguardia... ...del movimiento sobre el español... ...por lo tanto agradecemos esta acción... ...de nuestros amigos de la asociación... ...y del apoyo que reciben de las acciones... ...sobre todo del Ayuntamiento de Segovia. En sus versos se recitaba 40 años de lucha... ...con una herida abierta que quieren que cicatrice cuanto antes.